Una obra extremadamente importante en conectividad. Don Frank me dijo, tenía años pidiendo esta obra. Y aquí estamos hoy, haciéndolo a una realidad. 184 millones de pesos. Pero al terminar esta obra también, nosotros vamos a iniciar en los próximos días el afaltado de Verón. Por un monto de 70 millones de pesos. También nosotros vamos a hacer el boulevard de la calle La Basílica de Higüey con 95 millones de pesos. Y esto también va a iniciar de manera inmediata. Y hemos hecho un acuerdo con La Basílica de hacer la vía sacro, un boulevard religioso, para que los turistas también puedan caminar por esta hermosa vía y ver esta hermosura de arquitectura que tiene La Basílica de la República Dominicana.